Esta mañana tenía lugar la visita a Villarroledo del presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, y del cabeza de lista al Congreso por Albacete, Rafael Lomana, acompañados por Maite Fernández, número 4 de esta formación al Congreso, para realizar un acto de hermanamiento con afiliados de la localidad. Para Lomana, el trabajo de Vox está en la calle con la gente para conocer sus demandas y necesidades con el fin de poder encontrar la solución a sus reivindicaciones desde el Congreso de los diputados y poner Albacete en el lugar que le corresponde, ya que el candidato afirma que esta provincia ha sufrido mucho abandono. Estamos empezando lo que es la precampaña, ya estamos en precampaña, mejor dicho, y hoy tenemos el gusto y el placer de poder contar con el compañero, con el juez Serrano, una persona importante para nosotros, significada, que ha venido aquí a Villarrobledo a apoyar la candidatura, en este caso la mía al Congreso y la de mi compañera Ana, al Senado, y vamos a recopilar toda la información de los ciudadanos de Villarrobledo, cuáles son sus demandas, sus reivindicaciones, cuáles son sus problemas, que es para lo que estamos, estamos para estar en la calle, estar con la gente y transmitir todos sus problemas luego a nuestros técnicos para que les podamos dar solución y poderlo resolver. Rafael Lomana espera poder defender los intereses de la provincia para dar respuesta a las necesidades de agricultores y ganaderos. Solución al problema del agua o a los problemas en la sanidad, desde el Congreso de los Diputados en Madrid se obtiene la confianza de los ciudadanos. He venido para quedarnos, mi idea es poner y colocar al bacete donde se merece, creo que es una magnífica tierra que creo que está un poco olvidada y un poco abandonada de la mano de Dios y desde luego desde Vox y en mi caso concreto, si tengo la confianza de la ciudadanía para poder acceder al Congreso de los Diputados, la vamos a defender, vamos a pelear por todos sus intereses a nivel de agricultura, de ganadería, a nivel de agua, a nivel del problema que tiene el hospital de Albacete capital, a nivel de todos los agricultores del vino, vinicultores y transmitir sus reivindicaciones y ver desde el Congreso cuáles son todas las acciones que podemos acometer para mejorar la vida y facilitarles la vida en sus empresas y en sus actividades diarias. Por su parte, Francisco Serrano mostraba el apoyo a esta candidatura y mandaba a los afiliados y simpatizantes de Vox en Villarrobedo un mensaje de optimismo y esperanza para que trabajen con ilusión en el convencimiento de que igual que ocurrió en Andalucía el pasado mes de diciembre, puede ocurrir lo mismo en Albacete el próximo 10 de noviembre. Transmitir todo mi apoyo a los candidatos, tanto al Congreso Rafael como al Senado, a Ana y también a la candidata por Villarrobedo, Maite, pues darles muchísimo ánimo, transmitirles esperanza y darles, aportarles nuestra experiencia, que nosotros fuimos el primer grupo parlamentario los que abrimos camino en Andalucía y ahí estamos trabajando desde el Parlamento precisamente pues para limpiar las alfombras que había en la Junta de Andalucía para que entre aire fresco, un aire fresco que no queremos solamente para Andalucía sino para también el resto de España. Por supuesto aquí tenemos un acto de hermanamiento con afiliados. hermanos de Villarrobedo, de Albacete, me han pedido para que venga a expresarles ese ánimo, ese espíritu de esperanza que tenemos y que queremos compartir con todos los españoles y que esperemos que se haga realidad el 10 de noviembre como se hizo realidad el año pasado, el 2 de diciembre en Andalucía. Maite Fernández, candidato al Congreso y representante de Vox en Villarrobedo, agradecía la visita señalando que Vox en la localidad está despertando y que es mucho el trabajo que está realizando para conseguir que esta formación obtenga más representación en las instituciones. Ahora se ha despertado Vox aquí en Villarrobedo y la verdad es que vamos a resolver los asuntos que haya de los ciudadanos, a escuchar a todo el mundo y a luchar por ello. La comitiva visitaba durante la mañana la casa consistorial además de interesarse por conocer la tradición tinajera y una de las bodegas locales para realizar después una comida coloquio con afiliados.